Continuamos en Noticias de Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora. Carlos, una noticia interesante, Estados Unidos está pidiendo dirigirse a Guaidó como presidente para no contribuir al juego de la dictadura. Dice el gobierno estadounidense, indicó este 5 de marzo, que no referirse a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela es caer en la narrativa de una dictadura por lo cual instó a la prensa a usar el término que emplea parte de la comunidad internacional. Referirse a Juan Guaidó como cualquier otra forma que no sea presidente interino es falso. Cae en la narrativa de una dictadura, afirmó Robert Paradino, portavoz del Departamento de Estado. Yo quiero, Carlos, hacerte una pregunta sin ánimo de que se sientan ofendidos los seguidores de Juan Guaidó. Pero quien ocupa el Palacio de Miraflores es Nicolás Maduro. Quien toma, quien está tomando decisiones con la milicia es Nicolás Maduro. Entonces, llamar presidente a Juan Guaidó es como tratar de revivir un sueño que todavía no se ha dado. ¿Sabes lo que pasa? Es lo siguiente. Ahorita hablábamos de que los países establecen sus leyes. El derecho tuyo de llamarte ciudadano del país donde tú naces lo define ese país. Y ese país dice que los que nacen ahí no son ciudadanos, a menos que sean hijos de un ciudadano. Ah, pues entonces, ese es el derecho de ley de la sangre. Prevalece sobre el derecho de la tierra. Vamos a ver entonces a qué es lo que dice la constitución venezolana. ¿Qué de quedar vacante la presidencia de la nación? El presidente de la Asamblea Nacional se convierte, y no hay dentro del proceso, no hay alguien que sea vicepresidente que tenga el derecho a asumir la presidencia, y vamos a entrar en eso más adelante. Esa persona, de suceder eso, el presidente de la Asamblea se convierte en presidente interino hasta que se vaya a una nueva elección. O sea que definitivamente Nicolás Maduro es un usurpador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Cuando Nicolás Maduro termina su término el 10 de enero, y él había sido electo presidente en una elección en la cual la Asamblea Nacional no había reconocido. Ok, ok. Por consiguiente, para la Asamblea Nacional, el 10 de enero quedó vacante la presidencia de la nación. Y al no haber unas elecciones reconocidas, Juan Guaidó queda como presidente. Y entonces, ¿él no se autoproclama presidente? No. Quien lo proclama presidente es la Asamblea Nacional que sí es, que está constituida legalmente bajo todas las leyes de la nación. Pero, Carlos, yo he escuchado en la prensa llamarle a Juan Guaidó el autoproclamado presidente de Venezuela. Bueno, pero acuérdate que la prensa hace muchos editoriales. O sea, cuando lo llaman el autoproclamado, eso es editorializar. Editorializar, pero mira, hoy escuchaba yo noticias en la radio de la Universidad de Puerto Rico que tiene las noticias de la agencia de prensa francesa, Parallels Press, francés. Y entonces escuchaba unos profesores franceses, de un español perfecto, el cual entonces hablaban de Juan Guaidó como el presidente autoproclamado. En otras palabras, aun cuando el presidente Macron de Francia reconoce a Guaidó como presidente, la agencia francesa de noticias pagada con dinero del gobierno francés está difundiendo la noticia de que Guaidó es para todos los efectos un presidente de papel. Esto es como si PBS o si Voice of America se le rieran en la cara al presidente Trump. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Los sistemas de gobierno, aunque tienen el poder, no llega hasta abajo el poder. El problema entonces que Guaidó tiene y que tiene Maduro es el siguiente. Mira, cuando Maduro decidió con muchísima razón no arrestar a Guaidó al pisar territorio venezolano y lo decidió muy correctamente porque eso hubiera incitado a una revolución que hubiera resultado en una matanza de miles de venezolanos por el ejército y por los colectivos. pues cuando tomó esa decisión para muchas personas incluyendo estos profesores de Francia que yo escuchaba al mediodía para los que sepan o cojo entendieron de que ahí Maduro se debilitó un poco. Por otro lado al mismo tiempo dicen eso fue antes de que saliera una noticia la cual me llegó esta tarde cuando fui al doctor esta tarde voy al doctor una de las enfermeras que trabaja con el doctor este que me ve a mí para el cáncer que tengo es venezolana y me dice me acaba de llegar la noticia de mis padres de que Guaidó se refugió en la embajada americana porque el tribunal supremo de Venezuela que también es nombrado por Maduro ordenó el arresto de Guaidó que quiere decir ahora está entonces que es lo que le dice Maduro a la embajada americana tienen dos días para irse de Estados Unidos de Venezuela ya hace casi un mes cuando Maduro ordenó a que se fuera todo el mundo de la embajada americana Pompeo le contestó usted no es presidente el presidente es Guaidó por consiguiente no tiene derecho alguno de decirnos que nos vaya quien único nos puede decir que nos vayamos de aquí es Guaidó mira lo complicada que está la situación venezolana problema principal aquí es el ejército Guaidó no ha podido sustraer del ejército profesional que todavía queda en Venezuela y era un ejército profesional de primerísimo orden muy bueno suficientes adeptos para neutralizar a los cubanizantes dentro del ejército a la dana mayor toda nombrada nombrada por Maduro sí que forzó que se fuera oye y el tú ser nombrado capitán quiere decir que tú tienes derecho a robar como te dé la gana sí ahora 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 Carlos la noticia que está que está circulando que estamos viendo es que Juan Guaidó se dirigió a la embajada norteamericana en parte porque ya le dictaron orden de arresto dicen en las redes sociales desde el tribunal supremo y por otro para operar el nuevo gobierno desde allí eso es lo que están diciendo la también veo comentarios de personas diciendo que por qué Juan Guaidó se mete a una embajada es como si estuviera escondiéndose y el otro punto de personas que están escribiendo y veo un comentario aquí en las redes sociales de un usuario que dice se nota que Juan Guaidó es una marioneta de los americanos que hasta vive en su embajada ¿cómo afecta esto a Juan Guaidó? pues mira para aquí la situación está tan y tan y tan polarizada que los que estaban con Guaidó van a seguir con Guaidó y los que no estaban con Guaidó van a seguir atacando ok está tan y tan polarizada vamos a ver el razonamiento este ¿por qué se ve en la embajada americana? mira pudo haberse ido en la embajada francesa pero sabe Dios si Macron no se lo permitió pudo haberse ido a la embajada española pero sabe Dios si el presidente del gobierno de España no se lo permitió yo creo que es un error que se haya ido a la americana eso es lo que cree Carlos Chalón sentado cómodamente sin agregar nada desde Puerto Rico mira claro mi manera de pensar una manera de pensar de una persona que está increíblemente cómoda y que no le afecta nada de lo que está pasando en Venezuela fuera de que emocionalmente tengo primos hermanos claro así que uno tiene que ver esto desde esta distancia y cuando tú estás en esta distancia entonces tú tienes que aceptar los aspectos estos que son negativos y los aspectos que son positivos por otro lado si se da una orden de arresto el hombre tiene que refugiarse en una embajada la cual óyeme los colectivos no se atrevan a atacar ok esos son los colectivos Ray estos son los títeres de la calle que van en las motoras armados y todo no 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 son de la calle son presos que fueron liberados asesinos liberados por maduro para que hicieran esto son los equivalentes y como nos escuchan muchos dominicanos son los equivalentes a los cocuyos de Petán ok ok los cocuyos de Petán eran los asesinos de hermanos de Trujillo que tenían su ejército de asesinos y los llamaban los cocuyos porque cocuyos es la luciérnaga en la República Dominicana y cuando bajaban por la noche con los hachos encendidos a matar gente los llamaban ahí vienen los cocuyos si bueno los colectivos son asesinos a sueldo asesinos probados a sueldo del gobierno venezolano esos asesinos solamente se detendrían por orden de maduro y maduro muy bien sabe que si se ataca la embajada americana y algo le pasa allí el palacio de miraflores desaparece en un bombardeo vuelen canto donde no va a haber ni hormigas carros yo no sé yo de verdad que difiero un poco de ti en eso y te voy a explicar por qué y por favor aclárame si me equivoco en esto en Benghazi en Benghazi se metieron en una embajada y la destruyeron y en Benghazi y Obama se dejó meter en la embajada y que destruyeran la embajada y mataron al embajador pues mira Guaidó se está arriesgando entonces a que le pase eso a él también ahora bien Obama de dónde era americano ¿verdad? sí pero Obama no es descendiente de esclavos americanos no no el padre de Obama era un negro africano de Kenia es muy diferente una tradición como la que tenía Martin Luther King a una tradición la cual aprendió Obama o sea que en palabras puertorriqueñas Trump no se dejaría meter las cabras yo lo único que te digo a ti es que le cambiaría el color del pelo a Trump si eso se hace ok bueno y de hecho voy a hacer un comentario últimamente yo he visto como que el pelo de Trump se está poniendo medio gris un pelo que era maravillosamente anaranjado si se está poniendo medio gris como que igual que el mío igual que el mío pero pero él él debería de tener él él debería tener alguien allí que que se encargue de eso porque yo lo he visto también medio cambiando de color bueno yo no sé yo lo único que te digo es de que Juan Guaidó se refugió y ahora bien creo que el comentario que tú has hecho de Barre A es un comentario muy bien basado porque no hay ninguna duda que con este movimiento todos aquellos que estaban en contra de Juan Guaidó van a decir te lo dije este es una marioneta bueno vamos a ver Carlos ya se nos acabó el tiempo te agradecemos gracias por el análisis como siempre con nosotros y un placer estar siempre con ustedes claro que sí ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros a través de Noticias Generación News dándole las gracias a todos ustedes por el análisis que siempre hacen con nosotros por favor comparta este video